Un saludo un día más en Xpenium Markets. Angelo, un saludo de nuevo. Un saludo para ti, Ricard. Encantado de estar contigo y con nuestros seguidores en YouTube. Un día más, claro que sí. Angelo, hoy te quiero preguntar cómo podría yo vencer la pereza. Yo y cualquiera de los que estemos viendo el vídeo. Sí, mira, la pereza es... o sea, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que no tienen éxito sí tienen el potencial. Y la única razón por la que no desarrollan ese potencial es porque les da pereza hacer ciertas cosas. La pereza destroza sueños. Destroza sueños. El cementerio está lleno de gente que se llevó a la tumba su música, sus proyectos, sus ideas. Cosas que nunca realizó porque le daba pereza. Le daba pereza apagar el televisor, le daba pereza llegar del trabajo cansado y hacer cosas extras. Le daba pereza aprender, le daba pereza pasarse el fin de semana en un seminario aprendiendo algo que podría ser importante para su vida. Es la pereza. La pereza es la amiga número uno de la pobreza y de la mediocridad. No es la falta de talento, es la pereza. Todo el mundo tiene un talento especial. Todo el mundo sirve para algo, nace para algo, pero a la mayoría de la gente le da pereza hacer lo que tienen que hacer o aprender lo que tienen que aprender. Por lo tanto, vencer la pereza será la cuota inicial de la prosperidad. O sea, no es suficiente con tener el talento. No, pero el mundo está lleno de talento. Mira, se dice que lo que ocurre en el planeta Tierra es que los recursos más desperdiciados son los recursos naturales. Y resulta que, creería yo que el recurso más desperdiciado es el talento humano. Gente que es increíble pintando, pero que no pinta por pereza. Gente que es increíble tocando un instrumento musical, pero no lo toca por pereza. Es decir, tú para volverte bueno tocando una guitarra, tienes que tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Claro, eso requiere de tu parte moverte, mover el culo y ponerte, hacerlo. Eso no lo hacen por pereza. El mundo está lleno de talento desperdiciado y es producto de la pereza. No es la falta de talento. Entonces, Ángelo, ¿qué consignas o qué tips me podrías dar para mejorar esta pereza? ¿Para mejorarla o para eliminarla mejor? Mejor para eliminarla. Para eliminarla, para eliminarla. Para mejorarla no. Para mejorar es como para potenciarla. Para potenciarla, pero exactamente, para eliminarla. Mira, vamos a hablar de tres técnicas que son muy sencillas de poner en práctica, mediante las cuales al instante podemos cortar con la pereza. Y esto que voy a explicar se aplica para cosas cotidianas en nuestra vida o para emprender un proyecto o para hacer cosas que son importantes para nuestra vida. Mira, la primera de ellas tiene que ver con la ley del mañana. Esto se conoce más como la ley de la procrastinación. Bueno, la mayoría de la gente aplaza cosas y dice mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. La ley del mañana, ¿por qué la gente aplaza hacer cosas? Las aplaza porque o les da miedo o porque sienten que no tiene tiempo o porque sienten que se van a ensuciar. Porque quizás no les gusta lo suficiente también. No les gusta lo suficiente, etc. Hay 10.000 motivos. Entonces, la gente aplaza procrastina o aplaza para mañana porque tienen una emoción negativa. Entonces, la ley del mañana que dice, aplaza para mañana no la acción. Lo que tienes que aplazar para mañana es la emoción. La emoción negativa que te impide hacer eso hoy. Entonces, claro, una técnica muy fácil para darle la vuelta a la ley del mañana. Es decir, para aplazar para mañana la emoción y el día de hoy entrar en acción. Es hacer algo muy interesante que es lo siguiente. Por ejemplo, a mí no me gusta lavar platos. Nosotros tenemos alguien aquí que nos ayuda con la limpieza, pero ya viene unos días a la semana y ya no está todo el tiempo. Entonces, si yo estoy aquí, yo tengo que lavar los platos o si no, esto va a ser como una montaña. A mí no me, yo odio lavar platos, yo lo odio, lo detesto, no me gusta. Entonces, una manera de, pero claro, si yo tengo eso, la cocina llena de platos, ¿por qué me da pereza? Porque yo sé que me voy a quedar allí 30 o 40 minutos levando platos, secándolos, organizándolos, limpiando, este. ¿Vale? Entonces, pero yo, uno puede engañar al cerebro. La gente, de hecho, engaña al cerebro. Tú lo engañas de la siguiente manera, metámonos a Facebook dos minutos y terminan en Facebook cuatro horas. Entonces, tú engañas al cerebro diciéndole, no, Facebook diez minuticos y ya está. Y terminas cuatro horas. Dale la vuelta, piensa y engaña a tu cerebro con el tema de los platos. Voy a lavar un solo plato o voy a lavar una sola taza de café o un solo vaso. Uno solo. Pero claro, cuando tú estés allí, tú has engañado a tu cerebro para entrar en acción. Pero cuando tú estés en la cocina lavando, ya estás mojado, ya te has ensuciado con jabón, lavaste el vaso, pero dices, bueno, ya que estoy aquí, lavemos el resto y terminas. Entonces, es una forma de engañar y de evitar la pereza. Y esto que se aplica para los platos, aplica para cualquier otra cosa, para proyectos. Yo, por ejemplo, odio, bueno, no odio, porque me queda mal decirlo. No es que odie, sino que me da pereza contestar correos electrónicos. A mí me da pereza contestar correos electrónicos porque yo sé que tengo que pensar para contestarlo. Porque yo no le contesto tonterías a la gente. Yo tengo que pensar y yo me tengo que currar la respuesta porque la persona que preguntó necesita aprender algo y yo necesito que él quede bien aprendido. Lo que tú le digas le puede afectar de una manera muy positiva o por contra muy negativa. Si yo lo hago mal, yo cometí un error. Es una influencia importante sobre esa persona. Exacto. Pero a mí, entonces, claro, yo sé que para yo contestar eso, yo voy a tener que estar ahí 10, 15 minutos. Entonces, a mí me da pereza. Entonces, claro, pero yo al día recibo 40 correos o 30 correos de clientes. Entonces, yo lo que digo es, bueno, contestemos uno o dos. Pero claro, yo después de estar sentado con el ordenador, no, pues vámonos con todo, a por todas, todos de una. Y me quedo allí una hora tan, 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 tan. No habría otra forma en la cual yo conteste todos los correos. No existe. Si yo digo voy a contestar los 40, mi cerebro lo dice, pero 40. Mi cerebro diría, pero qué pereza. Pero yo pienso, no, contestemos uno, un hito. Y termino de contestarlos todos. Y esa es la primera técnica, engaña a tu cerebro, para que no opere sobre ti la ley del mañana. La segunda técnica tiene que ver con los resultados. Por ejemplo, si algo es importante para ti, pero te da pereza hacer lo que hace falta para lograrlo, piensa en el resultado. Por ejemplo, lavar los platos no es importante. Pues no es importante para mí, yo creo que para ti tampoco es importante. No, menos, menos. Por mí eso se puede derrumbar con platos sucios. Entonces, eso para mí no es importante. Pero, por ejemplo, para mí es importante mi canal de YouTube. Pero a mí me da pereza tener que organizar todo lo que hace falta para que tú y yo estemos grabando. Organizar las luces, el sonido, el ordenador, organizar este guión, organizar la cámara, organizar cuando tú te vayas, hay que organizar los cables. A mí me da pereza eso. ¿Por qué yo lo hago? Porque para mí es importante el canal de YouTube. Yo entiendo que este video va a estar 500 años dando vueltas en Internet. Y cada video es como un activo que yo suelto, es como un globito, y yo no sé ese globito dónde ir a parar. La finalidad tiene que ser tan potente que no nos dé pereza hacer el camino, ¿no? El recorrido. Exacto. Pero este segundo punto tiene que ver también con engañar a tu cerebro. O sea, engáñalo en el sentido de no pienses en la acción que no quieres hacer, sino que piensa en el resultado. Cuando piensas en el resultado, tú dices, bueno, hagámoslo. Y ya lo haces. Tú piensa en el resultado porque el resultado es mágico. El resultado te sitúa en el futuro que tú quieres vivir o en lo que tú quieres lograr. Y la tercera técnica tiene mucho que ver con esta segunda y es tu para qué. La única forma en la cual nosotros nos podremos meter en el fango o podremos hacer cosas que no queremos hacer o cosas que nos dan pereza o cosas que no se nos dan bien o que demandan mucho tiempo o que no nos gustan. La única forma es cuando yo tengo un para qué muy definido, muy claro. Tienes que tener un motivo muy potente, ¿no? Que te mueva, que te... Es la cantidad de esfuerzo que a mí me daba pereza hacer para lograr el resultado. O sea, hay 10 mil cosas que implican salir de la zona de confort, que implicaban que yo descansara menos, que implicaban que yo dejara de hacer otras cosas que me hubiese gustado hacer por grabar los videos que al final era lo que al final potenciaron el crecimiento del canal, ¿no? La constancia, darle, 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 darle. Y es un resultado que al fin y al cabo también te tenías como que imaginar porque al principio no estaba. Al principio no estaba y uno sí se lo imagina pero uno no sabe ni siquiera si eso se va a lograr. No es que no hubiera confianza pero uno no sabe cuándo. O sea, es una cuestión como de fe, ¿no? De creer muy fuerte. Es una cuestión de fe. Pero lo que tú tienes que tener es una motivación muy grande. Mi motivación es, ¿cuál es mi motivación? Yo tengo una historia. Yo vengo desde abajo. Yo vengo de ganar el salario mínimo. Yo vengo de una familia pobre. Yo vengo de un sitio que era oscuro, que era horrible. Yo vengo de un sitio donde la delincuencia estaba por montones. Y ahora tengo una vida increíble. Gano más dinero que todos los jefes que he tenido. Estoy mejor que mis colegas. Tengo algo que no, ni en sueños. Viajo más que cualquier persona que, de mi entorno que yo conozca. Me quedo en hoteles increíbles. O sea, como en sitios increíbles también. Entonces yo, esa historia del mundo la tiene que conocer para que mucha gente, que probablemente está pasando dificultades, sientan que también lo pueden lograr. Entonces yo siento en mi corazón que yo no me puedo ir a la tumba con esa experiencia o con esas cosas que me han ocurrido. Cosas que han sido humillantes, que han sido degradantes. Cosas que a mí me han afectado, pero también cosas que me han hecho lograr objetivos importantes. Entonces yo siento que esa es mi motivación. O sea, yo esto lo tengo que contar. O sea, todas esas historietas que yo he contado en los videos, si yo no las cuento en los videos, yo mañana me muero. Y eso en la tumba se queda. Se muere contigo. Se muere conmigo. Y eso, no digo que mi historia sea la única, la más importante, increíble. No. Pero lo que, esa es mi motivación. Que otras personas que estén pasando por dificultades, sientan que pueden lograr cosas importantes si se enfocan en lo importante. Entonces, claro, esa motivación es lo que me hace. Bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, hagamos esto, pongamos esto. Digámosle a Ricard que cuando puede venir, organizemos las luces, el sonido, etc. Y ya está. Entonces, esa es la forma de vencer la pereza. Una motivación muy grande que aprendas a engañar a tu cerebro. Así como le dices, un segundo miraré Facebook, le dirás, un segundo voy a hacer esto y terminarás haciéndolo todo. Y otra forma de engañarlo es pensando en el resultado. Si eso es importante para ti, no piensas en el trabajo sucio. ¿Qué tendrás que hacer para lograrlo? Sino que piensa en el resultado y eso es lo que te empujará a hacerlo. Muy bien, Ángelo. Genial. Estas tres. No tienes ninguna más. No, no, no hay más. No me sé más. Si la gente se sabe más, que lo comente. Porque, claro, yo creo, tú sí crees que con esto podríamos un poco vencer el demonio de la pereza. Totalmente. O de la procrastinación. O del aplazamiento. Totalmente. Y sobre todo en aquellos temas que no nos gustan tanto y que nos cuestan más. Y que puede que sean tonterías como lo de lavar los platos, pero hay que hacerlo. Y entonces pienso que también se puede aplicar no solamente a los negocios, sino a nuestro día a día. A nuestro día a día. Porque, claro, cuando tú haces, se supone que cuando tú tienes tu propio negocio, es porque estás haciendo lo que te apasiona. Y cuando haces lo que te apasiona, puedes tener otras cosas, pero pereza cuesta un poco más que la tengas. Siempre tienes días mejores y días peores, pero no es lo habitual, ¿no? Pero en cosas pequeñas como lo de lavar platos y otros ejemplos, sí que es verdad que es más frecuente. Bueno, incluso en un emprendimiento que estés desarrollando tu pasión, claro, lo que está en el núcleo de la pasión no te da pereza. Claro. Pero hay cosas accesorias que sí que te dan pereza. Yo siempre digo que cuando hablamos de nuestro propio negocio, tenemos que hablar del conjunto, porque dentro de este negocio siempre habrá cosas con las cuales no disfrutaremos, con las cuales... Que son mecánicas aburridas. Que son mecánicas aburridas, que se nos hacen pesadas, pero es algo normal. Y entonces esto también pienso que lo podemos aplicar a estos pequeños temas. Pero bueno, que nos den su opinión y que nos digan a ver qué piensan sobre el tema. Y a lo mejor ellos tienen una propuesta mejor para hacernos. Claro que sí. Que también podemos aplicar. Por supuesto que sí. Así que nada, ¿lo dejamos aquí? Claro que sí, Ricardo. Pues muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y bueno, hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.